saludo gente bienvenido a otro capítulo más de prisma mi nombre es kevin torres hoy les quiero dar una sorpresita y aquí está nuestro story tailer está escondida por ahí vente vente ella está muy chai tengo a la story tailer hola como pueden ver ella está conmigo está con la camisa de pikachu hoy le vamos a presentar nuestra persona jesús en el estilo guay ese estilo guay o verdad en el caso chibi ella le encanta esos personajes así porque son adorables son lindos y son bien cute entonces vamos a coger nuestra persona y convertirla en chile ok vamos a la obra tapa de acuerdo al diccionario de japonés ingres chibi es una jerga japonesa que significa pequeño y se usa para referirse a niños personas bajitos enanos y animales pequeños puede utilizarse para decirle a alguien chaparro chiquillo mocoso enano y cosas así también chibi también se usa para describir las versiones pequeñas y lindas de personajes de anime y manga que típicamente tienen las cabezas grandes aquí estamos comenzando verdad dándole forma lo que la cabeza sabe para dejarnos llevar donde está verdad también estamos dándole forma el cuerpo para así poder poner o ubicar las manos y los pies ok ahora vamos a darle definición a lo que son las orejas el pelo y así el restante del cuerpo para ya ir definiendo lo que es nuestra pieza y y Gracias por ver el video. 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 Ya dado por terminado nuestra mascarilla, vamos a usar un layer nuevo y este layer nuevo lo vamos a poner encima de nuestro layer que está pintado en green. Vamos a seleccionar lo que es el clipping mask y toda pieza que yo pinte en ese layer se va a dejar llevar por la mascarilla que hemos dibujado anteriormente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pintamos toda la pieza, ¿verdad? Pintamos toda la pieza, ¿verdad? Según, ¿verdad? Los colores. Y ya a lo último tenemos nuestro resultado. Le pueden añadir los highlights y los shadows que vienen siendo, los shadows vienen siendo las partes oscuras, ¿verdad? Y los highlights vienen siendo las partes más claras. Ya esta chibi se puede utilizar para stickers, se puede usar para emojis en Twitch, se puede utilizar para un sinnúmero de cosas, ¿ok? Bueno, hasta aquí el tutorial, ¿verdad? De nuestro personaje Zoom en chibi. No olviden, ¿verdad? Suscríbanse, ¿verdad? Al canal de donde? De Prisma. Y dale like, ¿verdad? A nuestras redes sociales, síguenos. Y dale a la campanita. Y dale a la campanita, importante para que te enteres de muchas cosas más, ¿ok? Ahora mismo hay un evento corriendo, el de Craft Club Festival. No se olviden, tienen hasta el 31 de mayo, ¿ok? Y participan, ¿ok? Hasta la próxima. Gracias.